Comenzamos. Inician las fiestas de agosto con el desfile de correos. Este lunes primero de agosto, los salvadoreños asistieron a la Plaza Divino Salvador del Mundo para disfrutar del desfile del correo con el cual dan inicio las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo en San Salvador. Desde muy tempranas horas las personas llegaron para asegurar los lugares más cómodos y así apreciar las carrozas, las bandas de paz, las infaltables cachiporras y por supuesto, los payasos y los viejos tradicionales. Los famosos personajes mitológicos del Grupo Teopantli, mejor conocidos como los Viejos de Agosto, vuelven a las calles de San Salvador en los desfiles de correos y comercio que inauguran las fiestas agostinas. Bajo un cielo azul, despejado y radiante, los capitalinos disfrutaron momento a momento el regreso de este colorido recorrido. El desfile culminó a eso de las 12.30 pm en el Parque Cuscatlán, en donde se realizó un acto de inauguración de las fiestas patronales.